Música Etapa número 10 del Dakar y pese a deslumbrarse la meta, menuda jornada de cambio en la que hemos tenido hoy Y es que entre accidentes y otros incidentes hemos visto muchos cambios en las distintas categorías Con lo cual vamos a repasar lo ocurrido en este décimo día del Dakar 2022 Y empezamos hablando de coches porque hoy Audi de nuevo ha estado en la cabeza Y ha sido Stefan Peterhansson el que se ha llevado hoy la victoria con Carlos Sainz en la segunda posición a dos minutos En lo que de nuevo ha sido una jornada bastante buena de Audi que poco a poco se va haciendo ese prototipo Mientras que Sebastián Loeb sigue intentando recortar la distancia con Naratilla en la general Pero aún se mantiene a 32 minutos de la punta Pero desde luego no hemos visto cambios ha sido en las motos Ya que Toby Price se ha llevado la victoria tras un mal comienzo en esta edición Pero sin duda el protagonista del día hoy ha sido Kevin Benavides por desgracia Ya que era uno de los continentes a la victoria tras ganar el año pasado Y se ha visto envuelto en un problema mecánico que le ha obligado a abandonar Con lo cual un continente menos a la victoria aquí que hacerle frente a Adrian Benberberen Que se encuentra en la primera posición a 5 minutos de Sam Sunderland en la segunda El duelo está servido Y hablamos ahora de quads porque desde luego ha sido otra categoría que ha vivido un día muy loco Ya que Marcelo Mederio se ha llevado hoy la victoria con Alexander Giroud Uno de los grandes protagonistas a 6 minutos en la tercera posición Pero ojo y es aquí donde vienen los cambios Porque su principal rival a la victoria Pablo Copetti ha roto hoy su motor Y se ha visto obligado a abandonar Con lo cual le deja el triunfo en este Dakar de 2022 En bandeja de plata Giroud Y ahora tiene al segundo clasificado a 2 horas y 36 minutos Mucho tendría que pasar para que no ganara Y nos pasamos ahora por la categoría de side by side Ya que Roca Paziuska se ha llevado hoy la victoria con Aaron Donzal en la segunda posición A casi 2 minutos Mientras Farrés se coloca en la tercera a 2 minutos 8 Mientras que en la general las cosas se mantienen bastante iguales Con estos pilotos Jones y Farrés en las dos primeras posiciones separados por 11 minutos Y mientras tanto en prototipos ligeros lo que ha pasado a ser una auténtica machada Está a punto de convertirse en un hecho histórico Y es que Sam Quintero con su victoria hoy ha igualado el récord de más victoria dentro de una edición de un Dakar Y ojo que aún hay dos etapas para que este récord se rompa Y Cristina Gutiérrez que ha terminado hoy segunda a 2 minutos no creo que se lo ponga nada fácil Pese a todo como ya comenté estos días atrás en la general los problemas de estos Red Bulls los primeros días Ha hecho que Chaleco López se coide con esa primera posición a 55 minutos del segundo clasificado Eriksson el cual viene a debutar este año Y para terminar en camiones Dimitius Ornikov el que se ha llevado hoy la victoria para Kamath En lo que ha podido ser un cambio en el liderato ya que Ignacio Gasal se ha quedado dos minutos de la punta en la cuarta posición Y podría haber roto el monopolio de Kamath este año Eso sí, donde no tiene pinta que se vaya a romper es la general Ya que el ganador de hoy se mantiene como un claro líder escoltado por los tres Kamath restantes Y bueno, hasta aquí llegamos con el resumen de la etapa de hoy Aún dos para el final Pero desde luego hoy ha quedado evidenciado que hasta que no cruce la línea de meta cualquier cosa puede pasar Con lo cual mañana etapa 11 seguiremos con la acción Hasta entonces poco más Gracias por la visita y hasta el próximo